20 de marzo, 1976, 11 de la noche. Ayer ganó Argentina. Nos juntamos con los pibes a verlo. Somos todos futboleros, pero no nos importó mucho el partido. Había pasado algo mucho más importante. Cuando nos juntamos a ver el partido, nos faltó un compañero, un tipo de fierro, un incansable luchador. Quizás mi mejor amigo, el Pedrito. ¿Dónde estará? Ojalá esté bien. Ojalá haya sido solo una confusión. Aunque lo veo difícil. A Pedro lo tenía enjunado hace rato. La cosa está jodida para todos. Y Pedro no es de hacer estas cosas. Si confirma, nunca falla. Quizás estoy exagerando. Quizás mañana lo veamos aparecer con la sonrisa de siempre. Y capaz nos abrace como todos los días y se ríe por nuestro miedo. Porque sí, tenemos miedo. Miedo por él, pero también miedo por los que quedamos. Cuando te toca de cerca, es distinto. Si Pedro no vuelve, vamos a estar cada día más solos. Y creo que ahí está nuestro miedo. El contraste es desolador. Antes, los compañeros siempre éramos muchos. Nos juntábamos, nos reíamos, tocábamos la guitarra, cantábamos. Pero ahora, ahora cada vez somos menos. Las juntas con amigos son poco frecuentes. Me miro al espejo. Pienso en Pedro. Pienso en todos los compañeros que seguimos peleándola. Habrá que seguir luchando. Poniendo, poniéndole el pecho a las balas. Con los que quedemos. Pero siempre con las convicciones firmes. Así, así lo hubiera querido el Pedrito.